No, por acá la verdad es que no se puede ni pasar, este pedazo sí está estrecho hasta para mí. Voy a intentar pasar por acá. Kido pelados, bienvenidos a un nuevo video. El culto a las ánimas es una tradición muy arraigada en la ciudad. Es una mezcla entre lo divino y lo popular, una especie de intercambio donde las personas devotas se acercan para pedir ayuda al alma de un difunto. En Bogotá hay ánimas bastante populares que cuentan con devotos bastante fervientes, como podría ser Leocop, las hermanitas Bodmer. Pero el caso yo diría más especial es el de María Salome, prácticamente la única mujer que tiene este título de santa del pueblo. El día de hoy vamos a buscar la tumba, y digo buscarla porque la información está un poco difusa. Algunos dicen que está en el cementerio central, otros que está en el cementerio del sur. Y para eso nos vamos a trasladar al sur de la ciudad, hacia el barrio Villamayor, que es donde se encuentra el cementerio del sur. Vamos allá. Lo que está justo detrás de mí ahora es el parque sonal de Villamayor. Sin embargo, hasta hace unos años fue una fosa común donde enterraban a los NN, las personas no identificadas que morían en la ciudad. Este lugar es un punto histórico muy, muy importante que pasa muy desapercibido siempre. Hasta los años 80 más o menos, venían a, por decirle de alguna forma, dejar los cuerpos uno encima de otro. Y lo único que separaba un cuerpo del otro era la cal que le echaban para tratar de evitar el olor. Que de hecho fue un gran problema para todos los habitantes del sector. El olor nauseabundo de tantos muertos impregnaba todo el barrio. Sin embargo, la polémica no tiene nada que ver con esto, sino con un fotógrafo holandés llamado Harry van der Aert. Quien en 1986 vino a cubrir el tema de las fosas comunes. Esto porque muchas de las personas que no fueron identificadas en la tragedia de Armero, que fue en el 85, también fueron sepultadas en esta fosa común. Este fotógrafo estuvo en un momento bastante desagradable. Estaban arrojando unos cadáveres acá, sin ningún tipo de respeto. Simplemente los tiraban, le preguntó a las personas del camión que tenían los cuerpos de qué se trataba. Y el conductor le respondió que eran los, abro comillas, hijueputas del Palacio de Justicia. Harry tomó seis fotografías de este evento. Esos cadáveres correspondían a algunas de las personas que salieron con vida del palacio y que se declararon desaparecidas. La controversia no pasó hace mucho, fue aproximadamente en 2014. Y eso fue otro capítulo de la investigación de las desapariciones del Palacio de Justicia. Dura, dura historia. Pero ahora ya conocen el trasfondo negro que tuvo este lugar. Los días lunes, que es el Día de las Almas, en ese punto del parque donde están las rejas, se reúnen personas principalmente, ladrones, sicarios y distintos tipos de personas que llevan a cabo estas actividades. Desde ese lugar cuelgan bolsas de agua, muchas bolsas de agua, y también prenden velas de cebo, para encomendarse a las ánimas. Las peticiones más comunes, por supuesto, están relacionadas con su actividad delictiva. Claramente no se reúnen únicamente delincuentes. También hay taxistas, personas que trabajan en la madrugada y que tienen una actividad bastante riesgosa. Todos con el objetivo común de encomendarse a las ánimas. Todo esto, entonces, es residuo de las velas de cebo. Ahí pueden ver también el hollín. De hecho, miren, hay prácticamente charcos de velas de cebo. Es impresionante la cantidad de cebo que hay en este lugar. De verdad, es absurdo. Entonces, imaginen que muy posiblemente, debajo de toda esta tierra, aún hay cadáveres que no se exhumaron. Me doy cuenta que estas tumbas están mucho más cuidadas, al menos que las del cementerio central. Tienen flores, están limpias, están arregladas. Tal vez se va al hecho que está más al sur. Y son de muchas personas humildes que, en realidad, cuidan mucho la memoria y el legado de sus antepasados. Se ven bastantes lápides, con escudos de equipos de fútbol o con carros, representando los gustos que tenían las personas mientras estaban en vida. No hay muchos personajes históricos. Es mucho más de personas del cómodo. Son las familias las que se encargan de mantener el cuidado de cada una de las comunas. Tal vez alguno de ustedes sepa de qué se trata esto de la sociedad mutua. Hay como muchas entidades, pareciera como de apoyo, por decirlo de alguna manera, de caridad. Por ejemplo, esto, Sociedad de Mutuo Auxilio. Este pequeñito mansoleo se parece un poco al caracol, ¿no? Y, por supuesto, también tiene el olor de las velas de cebo y el piso está igualmente entre pegajosa y resbalosa. En los comentarios ustedes me han dicho que estos números simbolizan o es para pedir libertad para los presos. Les agradezco muchísimo cuando dejan todos estos comentarios porque, por supuesto, yo no me sé todo. De hecho, sé muy poco. Y aprendo muchísimo leyéndolos a ustedes en los comentarios. Es que quería echarme la pasada por estos pasillos tan estrechos porque, la verdad, siempre me da curiosidad estos. ¡Uy, una paloma! ¡Qué susto me pegó! Ahí está. La verdad, me pegué tremendo susto. Estaba sudando frío y todo. Creo que estoy muy, muy cerca de la tumba. La forma de encontrarlo es ubicar el mausoleo de Icoyantas y la sociedad del Mutuo Auxilio. Me puse un poquito nervioso. Sigamos buscándola. Buenas. ¿Su merced tiene estampitas de María Salomé? No, ella no tiene estampas. Ella tiene la oración. ¿La tiene su merced? Sí. Ah, ¿cómo? Dos mil. Sí, una, porfa. Gracias, su merced. Muy amable. Estos lugares así tan pequeños, hay dos opciones. Que sean osarios o bóvedas para las cenizas. Es bien en comparación con el tamaño de mi mano. Si bien es muy pequeño, obviamente ahí no cabe un cuerpo, pero sí los huesos. No, por acá la verdad es que no se puede ni pasar. Este pedazo sí está estrecho hasta para mí. Voy a intentar pasar por acá. Si me quedan hasta la maldita. Me parece que está un poco dejado y abandonado porque hay mucha caca de paloma. Creo que la encontré. Todo el piso son placas de agradecimiento. O sea, no es baldosa, sino todos son placas. Incluso por debajo del otro mausoleo alcanzan a poner algo de las placas. La historia de María Salomé se confunde entre el mito y la realidad. A las afueras del cementerio normalmente está una señora que dice ser la nieta de María Salomé. Que es quien vende las estampitas. De acuerdo con ella, María Salomé era una campesina bastante normal que murió en 1955. Un día un señor que era jugador profesional de cartas perdió una cantidad bastante alta. Y estaba rondando en el cementerio central porque también era creyente de las ánimas. A este caballero el nombre le llamó muchísimo la atención. El nombre que había en la lápida. Entonces decidió rezarle como es la costumbre a las ánimas. Dicen que al salir el señor encontró un billete de 100 pesos con el cual compró un tiquete de lotería que se ganó. Y fue una fuerte suma de dinero. A raíz de esto, él se acercó nuevamente a la tumba, le hizo una nueva lápida. Y se corrió el rumor que María Salomé era una de las almas que concedían milagros. La otra versión y que es en la que muchos creen es que de hecho María Salomé era una prostituta del barrio Santa Fe. Que en su vejez terminó vendiendo estampitas en el cementerio central. Para los devotos de las ánimas esta teoría es más aceptada. Y es por eso que ella se convirtió en una patrona de las personas que trabajan en la vida nocturna. Los lunes que es el día de las almas. Se acercan prostitutas, travestis, ladrones a rendir tributo, a encomendar sus acciones a esta ánima. Pedir protección, blindaje contra las balas. Pero también se acercan personas que trabajan en la madrugada vendiendo tintos y cigarrillos. Porque de alguna forma se convirtió en una protectora de los que trabajan en las noches y en las madrugadas en las calles de la ciudad. Pelados, muchas gracias por acompañarme. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!